El sol se va a pasar La paz a tu vida El miedo y el amor de sus ojos La paz a tu vida 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 El amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! La 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 la, la 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 Y nos lo desimos, we're not beautiful